Este año unidos contra el cáncer de mama y con la colaboración de cerca de mil personas entre participantes y dorsales solidarios. La localidad toledana ha logrado una importante suma que se destinará a los programas de ayuda que la asociación ofrece a las personas afectadas. La carrera es solidaria siempre, lo único que este año al ser a favor de la asociación de lucha contra el cáncer de mama, pues ya te digo, ha llegado brillando a la gente y la participación pues mayor. El color en la jornada de este singular 40 de mayo era sin duda el rosa. Bañuelos, camisetas, gafas... Pequeños y mayores portaban orgullosos este color con un objetivo, colaborar con la causa. Todo muy bien, muchísimas agentes, mucha participación en todo el pueblo. Simplemente empezarla, si podemos acabarla la acabamos y si no acompañarlo porque aquí hay gente que tiene mucho mérito lo que está haciendo. He participado en otras ediciones y igualmente, todos los años hay que colaborar y participar. Ejemplos de superación en la carrera como Sonia que con 40 años ha sido diagnosticada hace unos meses y que a pesar de encontrarse en tratamiento, ha decidido sumarse a la carrera acompañada por mujeres en la misma situación que acudieron a animarla. Me da ganas porque me encanta correr, me da vida y aunque esté en tratamiento, como me encanta correr, pues a eso voy. Está muy bien, igual que ella, no, fenomenal, porque nos damos ánimos, tenemos un grupo y nos damos ánimos las unas a las otras. Porque la gente se motive, que hay mucha gente enferma, que de cada vez más salen más y nada, ya por ello, ya por ello, con optimismo ya por ello y ya está. Los niños de Calera han participado en todo momento en los preparativos de esta carrera solidaria. Muy bien, pero muy cansada. Un poco corto, solo que me ha adelantado una niña que iba detrás mía. Los dibujos realizados por los escolares de Calera y que optaron a proclamarse cartel anunciador del evento deportivo mostraban su particular visión sobre el cáncer de mama. Toda una localidad unida y concienciada para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer.